Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Órdenes de Marcha y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 14 los versículos 6 al 12 Dice así Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas Otro ángel le siguió diciendo Ha caído, ha caído la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen recibe la marca en su frente o en su mano Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre Y doce, aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús Esta porción bíblica es conocida como el mensaje de los tres ángeles Y por supuesto, aquí hay suficiente material para profundizar y para llegar a conclusiones muy, muy interesantes que nos ocupan precisamente a los hijos de Dios en este tiempo de la historia a cumplir con estas órdenes de marcha a cumplir con estos mensajes Pero hagamos un resumen de lo que acabamos de leer Número uno Esta porción bíblica comienza diciendo que hay un evangelio eterno La maravillosa noticia realmente para el ser humano es esta La de un evangelio La de buenas nuevas La de la salvación en Cristo Jesús Y por supuesto, no son buenas nuevas para un día, para una semana o para un año o para algunas décadas Este evangelio es eterno Número dos Se presenta el mensaje de que la hora de su juicio ha llegado Lo que está diciendo es que estamos en una etapa linda en la historia del proceso de la redención de la raza humana Y cuando ha llegado la hora del juicio es porque ya estamos más cerca realmente de la redención con Cristo Jesús porque ya el trabajo final se ha empezado a realizar Número tres Habla también del llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra Es decir, hoy más que nunca se necesita un mensaje certero diciendo a cada ser humano que hay un Dios creador Creador No se puede comparar con las imaginaciones humanas de tener varios dioses porque ninguno de ellos es creador Solo hay uno y es Dios Todopoderoso Y número cuatro Se describen las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin ¿Cuáles son las características? Aquí está la paciencia de los santos Dice Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús Esas características deben ser reflejadas en los hijos del Señor en este tiempo final de la historia Y estas son las órdenes que se nos ha dado a cada uno de nosotros para que hoy nos convirtamos en portavoces de estos mensajes Por eso se nos ha dicho hoy, ¿verdad? Que estas son órdenes para marchar En resumen, hay un Dios Todopoderoso Que ha enviado su mensaje oportuno para este tiempo final de la historia Esta es verdad presente para nosotros La que debemos aceptar, creer y también predicar Que tú y yo estemos ocupados En este mensaje que se nos ha dado Y cumplamos estas órdenes Soy Eber Roblero Recuerda, hoy es el día de tu salvación Subtitulado por Jnkoil